Es Luis Casanova Se me acabó la despensa, ya no tengo que comer, solo una gallina tía, y en cal no la voy a hacer Que chula esta esa gallina, que linda se ve durmiendo, ay no quiero ni molestarla, pero el agua ya esta hirviendo Y la gallina se escondía y corriéndome de sierra, no me hagas en caldo, porque buena no sabía, me la quedé mirando, pensando y al final arrusticé Y la gallina se escondía y corriéndome de sierra, no me hagas en caldo, porque buena no sabía, me la quedé mirando, pensando y al final arrusticé ¡Pobrecita mi gallina! ¡Ringuita, ringuita, ringuita! Se me acabó la despensa, ya no tengo que comer Solo una gallina tía, y en caldo la voy a hacer Que chula esta esa gallina, que linda se ve durmiendo, ay no quiero ni molestarla, pero el agua ya esta hirviendo Y la gallina se escondía y corriéndome de sierra, no me hagas en caldo, porque buena no sabía, me la quedé mirando, pensando y al final arrusticé Y la gallina se escondía y corriéndome de sierra, no me hagas en caldo, porque buena no sabía, me la quedé mirando, pensando y al final arrusticé Este ritmo a mi me endiabla Y la gallina se escondía y corriéndome de sierra, no me hagas en caldo, porque buena no sabía, me la quedé mirando, pensando y al final arrusticé Y la gallina se escondía y corriéndome de sierra, no me hagas en caldo, porque buena no sabía, me la quedé mirando, pensando y al final arrusticé Pobrecita mi gallina